Buenos días, recién te levantas y quizás estás con mucha fiaca, muy cansadito, bienvenido. Te vas a quedar en tu cama, panza para abajo y nos vamos a hacer una bolita. Respíralo allí, extiende tus brazos, espíralos, durante el tiempo que necesites allí. Puedes voltear, puedes estirar los dedos de tus manos lentamente, fácil y levantar. Vas a mover así con tus ojos al lado, con tu cabeza. Hacia el otro, siente tus músculos, siente tus articulaciones, siente cada parte de tu cuerpo. Más de tus hombros hacia atrás, hacia adelante. Te vas a abrir tus brazos y hay que ir a los finales y que bosteces. Hasta donde sea más grave, estírate, recién te estás levantando, tu día está comenzando. Puedes complementar estos movimientos, escuchando el podcast, empezando el proceso. Las afirmaciones positivas de los buenos días para programar tu manita. Me puedes buscar en Spotify con la dirección de los buenos días. Estírate, siente tu cuerpo, mueve tus muñecas. Hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Respíralo. Y empiezas a mover los músculos de tu cara. Tus ojos. Tu pestanera. Tu boca. Tu lengua. Tu lengua. Rosa tu lengua, con tu lengua todos tus piernas. Bien. Inhala profundo una vez más. Estírate bien fuerte, bien alto y relaja. Vas a inhalar profundo. Por tu nariz y a soltar el aire por tu boca con un gran suspiro. Inhala profundo. Nuevamente. Exhalas con un gran suspiro. Respira más. Una vez más. Saco de tus manos. Ya estás listo para comenzar tu día. Te deseo un muy feliz día. Namaste. Un saludo.